¿Qué es el chuño? Si quieren ocupar solo harina pueden hacerlo pero les va a quedar un bizcocho más aplastado y más duro y más espeso, entonces el chuño junto con la harina va a ayudar a que sea una preparación mucho más suave, mucho más blandita, más bizcocho, que es la idea de buscar un bizcocho que sea blando y rico al paladar, suavecito. Aquí tengo separadas las claras de las yemas y tenemos que hacer merengue cumuli silvestre, siempre el bol bien limpio, las aspas bien limpias, recuerden limpiarlo con toallanodo, con algún paño que no tenga grasa porque eso impide que suba y también una pizquita de sal que nos ayuda a que esto crezca mucho más. Entonces, aparte del chuño que le va a dar la esponjosidad a esta preparación, es este merengue que también le va a dar aire a la masa y eso también va a ayudar a que quede un bizcocho así esponjoso, esponjoso. Aquí tenemos la pizquita de sal. Aquí tenemos ya el merengue casi listo, recuerden que tiene que estar bien duro antes de poner el azúcar flor. ¿Por qué ponemos azúcar flor o impalpable como les dicen algunos y no azúcar granulada? Precisamente por la misma razón que ponemos la mitad de chuño y la mitad de harina, porque el azúcar impalpable es más liviana que el azúcar granulada, ¿ya? Entonces, el azúcar flor nos va a permitir que esto quede más liviano y por ende que quede más esponjoso. Entonces, eran 150 gramos de azúcar flor y vamos a echar la mitad en el merengue. Ya, ahí está. Aquí tenemos ahora las yemas, ¿ya? Las yemas hay que batirlas con la otra mitad de azúcar flor. Esto recuerden que se bate hasta que cambie de color, no importa que no limpien esto, porque esto después igual se va a mezclar, así que en eso no se preocupen. Esto va a cambiar de color las yemas, recuerden, cada vez que mezclamos yemas con materia grasa o con azúcar, cambia de color y se pone un amarillo mucho más pálido. Empecemos. ¡Ahí está! Esto es batir solamente un momento y quiero que noten cómo cambió de color, como se puso como amarillo, más amarillo pato, por así decirlo. No sé si existe ese color en realidad, pero mucho más blanquito. Esta es la consistencia que buscamos. Ahora vamos a mezclar la yema con el merengue. Bueno, una de las recomendaciones cuando uno hace merengue precisamente es no echarle nada más porque se tiende a bajar. Aunque parezca esto un crimen, vamos a echar la yema sobre el merengue, que igual va a bajarlo un poquito, pero así es la preparación. Así que no se esmayen ni se compliquen si ven que estoy echando esta materia grasa en la yema, que igual es como aceitosa, más en la azúcar. Es sobre el merengue, que igual le quita un poco de consistencia. Si alguien puede ayudarle en esta parte sería ideal, porque yo por lo menos trato de ocupar hasta la última gotita de yema que quede en el envase. Entonces ahora vamos a tener que hacer un poco de malabarismo para echar todo. Seguimos revolviendo y lo ideal de esto es que cuando tenga un color uniforme, ahí dejamos de batir. En muy poco rato, ¿ven? Ahí está listo ya. Ahora tenemos que echar la harina con el chuño y con los polvos de hornear. Esto yo siempre lo paso por sedazo, ya las dos azucarflores ya están pasadas por sedazo y esto también. Pero como esto tenemos que hacer un poquito más rigurosos, lo vamos a usar nuevamente por sedazo. Solo para que así no nos queden mezclados, no nos queden pelotones de harina entre medio de la masa. Datos importantes, movimientos envolventes, ¿ya? Siempre movimientos envolventes. De a poca harina no le vayan a echar toda la harina de sopetón porque eso va a hacer que el bizcocho se les baje. Pareciera extraño y uno podría creer que esto, esta masa, no sé si se puede llamar masa en realidad, este merengue con yema, que al final es eso, no fuera a absorber esta mezcla seca. Y en realidad lo hace. Es súper, súper extraño y uno va viendo cómo se va mezclando. Es bien extraña la forma de mezclarse. Primero se llaman unos pelotoncitos, unos como que se separan y uno piensa, no se va a mezclar, pero con paciencia, que hay que ser paciente para hacer este bizcocho, se mezcla. Otra recomendación, cuando uno hace movimientos así, envolventes alrededor, tiende a bajar la harina, el chuño y los polvos near al centro del bol. Ya, entonces cuando echamos esto en el molde, nos damos cuenta que abajo tenemos un montón de harina y un montón de chuño que al final se pierde. Entonces tengan ojo que de vez en cuando tienen que ir pasando a hacer al medio. Miren cómo salió ahí. ¿Ven que salió toda esta harina y este chuño que está en el fondo del molde? Entonces en algún momento tenemos que hacer eso. Pasarlo por la mitad, en el fondo y para ir sacando esta harina y este chuño que queda al fondo. Entonces, ¿cuándo dejamos de batir? Cuando vemos que ya no tenemos ni harina entre medio, ni chuño, ni nada seco. Por ejemplo, aquí yo todavía me salen algunos pedazos de harina y de chuño. Aquí tenemos ya la mezcla terminada. Hemos seguido revolviendo. Acuérdense hasta que no quede nada de harina ni chuño que veamos por ahí entre medio. Aquí yo tengo un molde ya metálico. Y siempre, por si acaso, le pongo papel mantequilla con un poco de aceite en los bordes y en la parte de abajo. Entonces ahora lo único que queda es poner esto. Aquí tenemos ya toda nuestra masa en el molde. Quedó preciosa, quedó esponjosísima. Y ahora tiene que ir por 20 minutos a fuego medio en el horno. Otra recomendación para hacer el bizcocho en el horno es prender solamente el fuego abajo. Porque si prendemos el fuego arriba, el calor va a aplastar nuestro bizcocho y va a impedir que este crezca. También muchas personas cuando hago masas me preguntan si pueden ocupar horno eléctrico. El horno eléctrico siempre, siempre, siempre se puede ocupar. Ya, a veces, no sé, de hecho a veces me ha pasado que me quedo sin gas y me veo forzada a ocupar el horno eléctrico y no hay problema. Pero también, ojo en el horno eléctrico, solamente prendan las barritas de abajo. No la de arriba y la de abajo. O solo la de arriba, peor todavía. Ya, así que ahora vamos al horno. Tiene que estar 20 minutos a fuego medio. Ahora tenemos que empezar a despegar el papel mantequilla. Siempre recomiendo que estos los traten de sacarlo inmediatamente. Porque si es que se nos llegase a hundir en el centro del bizcocho, el papel mantequilla como que impide que se hunda. Entonces al final queda como que se reduce más. No sé, quizás es sensación mía, pero por si acaso les digo. ¿Ven lo fácil que es así sacarlo? También los restos que les quedan del papel que ustedes han cortado, porque no les vamos a poner todo el papel volando hacia abajo. No los voten. Ya después, más adelante en el otro capítulo, cuando veamos el relleno de la torta, les voy a decir por qué y en qué lo vamos a usar. Ahora seguimos con el relleno y el decorado. Y pueden rellenarlo con lo que sea. Con bemelada, con manjar, con crema pastelera, con pasta de avellana. Así ustedes hacen las mezclas que quieran y va a quedar muy muy rica. Si son las primeras veces que cortan un bizcocho, ¿cómo les recomiendo que lo hagan? Primero, que pongan palitos de fósforo en la mitad del bizcocho. Eso les va a dar más o menos un camino para seguir y para que al cortar el bizcocho con la mano quede derecho. Entonces empezamos con un cuchillo largo de sierra de estos de pan, de preferencia. Bien, esta me quedó muy delgada esta más, esta capa. Por eso yo generalmente hago tres capas solamente y no hago cuatro. Porque esta, por ejemplo, me quedó muy muy delgada, no me gustó, así que yo creo que esta no la vamos a ocupar, la vamos a desechar. No es que la vayan a botar, no se me imaginen que yo vayan a botar, la vamos a ocupar de alguna otra forma, vamos a hacer unos quiquitos chicos, alguna cosa, pero para la torta en sí no la vamos a ocupar. Súper bien. Ahí está. ¿Qué pasa si se les llega a hacer un hoyo acá, que puede ser que se les haya pasado un poco más en el cuchillo? Le ponen un poco más del relleno que le echen. Entonces eso va a quedar derecho, le ponen más manjar o más pastelera, lo que sea, que le pongan. Ya, entonces ahora vamos a botar un poquito las miguitas. Y este va a ser nuestro plato definitivo que vamos a ocupar. Como va a ser el plato definitivo, lo que no queremos es que se nos manche alrededor. Si vamos a un cumpleaños o vamos a hacer un regalo con la torta, vamos a regalarle a alguien la torta. No queremos que esto se nos manche. Entonces, con los papeles que yo les dije que no botaran del video pasado, si no lo han visto, véanlo, para que sepan hacer el bizcocho. Y vamos a poner en todo el borde estos papelitos que nos van a ayudar precisamente a que no se manche la base que ocupemos. ¿Qué es lo que yo hago? Generalmente con el bizcocho lo remojo. Me gusta remojarlo en leche y le pongo un poquito de licor. Puede ser ron, puede ser pisco, puede ser brandy. Este le eché un poquito de pisco. Ya dos cucharaditas de pisco, son dos tazas de leche, quizá ocupemos un poquito más, no sé. Pero es muy poquito pisco, o sea, no... La cantidad no es tanto. La idea es que se sienta un dejo a licor, no? Así es una cuestión que uno coma la torta y que... No, nunca tanto. Pero igual. Entonces empezamos con una cucharita en los bordes. Y hacemos círculos. Empezamos a hacer círculos echándole en toda la parte. Recomendación en esta parte. Traten de mojar el bizcocho aquí mismo. Si ustedes tienen otro plato, por ejemplo acá, y yo mojo el bizcocho acá y después lo paso para acá, créanme que les va a costar. Igual en el último bizcocho vamos a tener que hacerlo así porque no hay otra forma de remojarlo, sino... Pero traten de evitarlo hacer en estos dos porque, de verdad, como está mojado, va... Lo más probable es que se desarme, se abra, no sé, queda muy, 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 muy delicado. Entonces, lo posible, tratar de mojarlo acá. Entonces, la primera capa, ¿qué es lo que vamos a echar? Le vamos a echar crema pastelera. Ustedes ya saben cómo hacer la crema pastelera porque yo tengo un video que ya está subido hace bastante tiempo. Igual les voy a dejar el link acá abajo. En este caso, para que la crema pastelera estuviera un poco más sólida. Le eché un poquito más de maicena, pero es algo totalmente opcional. Se me pasó la mano esperando. Yo pensé que nos íbamos a demorar menos. Y se le armó una capita arriba a la crema pastelera. Si no quieren que se le forme esta capa, le ponen un papel plástico, un papel film arriba y no hay ni un problema. Vamos a revolverla así nomás, a ver si se sale la capita y queda bien igual. No hay mayor complicación. Si ven, es mucho más espesa de lo que sale en el video. Ya, solamente porque tiene más maicena. Si no quieren hacerla tan, tan, tan espesa, no hay problema. Le ponen la que hice en el video, es una cucharadita más. No crean que son dos, tres, más. Es una cucharadita más. ¿Por qué me gusta hacerla así de espesa? Precisamente para que esto, uno al momento de ponerle la torta, las capas de arriba, no hagan peso. Y la pastelera no salga por los bordes. Solamente una cuestión de práctica, por así decirlo. Entonces, tratamos, ahí se me pasó un poco, de no hacerlo justo, justo, justo en el borde. Sino que dejar apenas un poquito, un espacio muy pequeño. Precisamente para evitar esto, que esto se pueda después salir por los lados. Eso, ahí está. Como pueden ver, súper fácil de distribuir. Yo estoy haciendo con una cuchara, así de simple, así de sencillo. Y tenemos la segunda capita. Y esta capita la ponemos siempre fijándose. Siempre yo la hago de un lado hacia el otro, no así de encima. Porque eso me puede quedar un poco checo. Voy a tratar de hacerlo para el lado para que ustedes vean. Entonces lo ponemos ahí. Y la tiramos encima. Así de simple. Perfecto. Como pueden ver, como esta era una de las capas de arriba de uno de los bizcochos, ¿cómo le ponemos unos en leche? Ya, entonces, lo que yo hago es pequeños ojitos con el fósforo, un fósforo, un tenedor si quieren. Y eso va a abrir un poco el bizcocho y va a hacer que la leche entre y no quede acá, solamente. ¡Gracias! 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 en el link abajo para que ustedes lo hagan y sigan todos los tips que les di en el video porque así les va a quedar como este que está perfecto, no se cae. Muy, muy consistente. Ya entonces aquí grabamos primero, vamos a hacer una decoración totalmente lisa alrededor y por encima, no crean que yo voy a hacer una decoración que va a quedar perfecta, para nada, ya. Primero que nada porque no me gusta personalmente, me gusta que se vea una torta que es más casera. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Vamos a ver bien que con un cuchillo liso, largo, está lo mismo si es de agosto o ancho de estos de caje, yo lo hago con esto porque es más liviano, solamente es más fácil de trabajar y ¿por qué no con el de sierra? Es el que ocupamos antes para cortar el bizcocho, porque nos va a dejar marcada la sierra, a no ser, evidentemente, que ustedes ocupen la parte de acá, lo cual, ¿cuál es el problema de eso? Que no se olvida, empieza a dar vuelta el cuchillo y en algún momento de va a quedar marcada la sierra, les digo porque me ha pasado, así que por eso ocupo esto. Entonces, lo único que vamos a hacer, vamos a ir moviendo el cuchillo para alisar un poco. y los bordes, como ves, yo trato de hacerlo un poquito más redondo porque si lo van a hacer cuadrado, igual es como para mucho tiempo. Cuchillo A�� ¡Cuchillo Aторов Me encantó como quedó Entonces ahora Ahora van a ver lo útil Lo útil de los papeles que puse abajo Ahora se ven horrible, claro Están horrible, pero Van a ver la mafia ahora del papel Vamos a sacarlo con muy cuidado Gracias por ver el video